Bueno, yo me llamo Ricardo Asís Nacif, soy profesor fundador del Campo Chihuahua del Tec de Monterrey. Empezó las actividades el campus en agosto de 1976 y empezamos con una preparatoria, era preparatoria abierta y preparatoria escolarizada y había como 120, 130 alumnos en el campus y estábamos en la calle Kennedy, 33, 33 o 35 era un local que estaba prestado, no era del tecnológico. Recuerdo una reunión de inicio en el mes de agosto de 1976 donde un funcionario de la rectoría fue el que nos dio las instrucciones de cuáles eran más o menos las reglas del juego y qué es lo que había que hacer. Estábamos en esa reunión aproximadamente unos 10 personas que éramos los maestros que íbamos a empezar a dar clases. Cuando empezó el campus no había ni computadoras, teníamos todo, era por memorándum, era todavía por teléfono y había máquinas de escribir en ese entonces, que ahorita nos pueden parecer ya como cosas prehistóricas, pero en ese entonces existían y aquí en el campus. Yo creo que el tecnológico de Monterrey se convirtió en la universidad privada más importante del estado de Chile. Fue creciendo, fue creciendo, fue teniendo mucha presencia, el nivel académico del tecnológico fue muy exigente y se fue desarrollando muy bien hasta llegar a tener una presencia importante dentro del campus. Tanto así que a don Federico Terrazas, que era el presidente del consejo de nosotros, lo consideraban, dicho por el rector, el mejor consejero que había en todo el país. Yo creo que el tecnológico de Monterrey es puntero, es líder siempre en cuanto a todo lo que es la educación, la tecnología, siempre va adelante de otras universidades. Y la parte, yo diría que la diferencia principal del tecnológico es la excelencia y la calidad que pretende en todos sus egresados. Eso es para mí el sello distintivo que tiene el tecnológico. Por eso yo trabajé tantos años aquí, porque yo sentía que la calidad y la excelencia en los estudiantes del tecnológico los distinguía de otros egresados de otras universidades. Hay muchos exalumnos que cuando los entrevistas y les preguntas de qué se acuerdan del TEC, claro que se acuerdan de los maestros, pero se acuerdan de que estuvieron en el Alegro, que estuvieron en el grupo de teatro, que estuvieron en algún equipo deportivo, que ganaron tal campeonato, que convivieron, se hacen amigos para toda la vida. Esa es la parte formativa, creo yo, que tiene el tecnológico y que también se distingue de otras universidades. Pues miren, yo les puedo decir que lo más valioso que me dejó el TEC es que aquí fue donde desarrollé yo mi capacidad humanista. O sea, yo no me había descubierto como un humanista hasta que empecé a trabajar aquí. Entonces yo creo que eso fue lo que más me impactó a mí del TEC, que me dejó esa herencia y ese gusto por todas las cuestiones artísticas.